El hidrógeno es imprescindible en una transición energética justa que nos lleve hacia una economía neutra en emisiones de efecto invernadero. Su uso es esencial para descarbonizar numerosos segmentos de la industria y transporte, así como otras aplicaciones. En este contexto surge el proyecto H2 Integra, cuyo objetivo es la investigación de soluciones físicas y digitales para la creación de un ecosistema de hidrógeno que conecte y gestione óptimamente su generación, distribución y uso final. La investigación de H2 Integra se desarrolla en el marco de una infraestructura singular que constará de un electrolizador de 2,5 megavatios, una tubería que transporta el hidrógeno generado para suministrar a un centro de datos como energía de respaldo, una estación de compresión y almacenamiento con varias bahías de carga de camiones MEX y una hidrolinera para la recarga de vehículos ligeros y pesados. Los camiones MEX llevarán el hidrógeno a una hidrolinera satélite para la recarga de vehículos y hasta donde servirán de suministro para la operación de grúas de mercancías. Para los casos de uso de hidrógeno en fabricación de tubos de acero y de envases de aluminio, se dispondrá de prototipos de generación in situ de hidrógeno. Finalmente, para aquellos casos en los que llega a través de la inyección en la red de gas natural, se precisa separar el hidrógeno, que se transporta mezclado. Toda esta infraestructura se completará con elementos de seguridad y estará comunicada con una plataforma digital que captará datos de la demanda para optimizar la generación, compresión, almacenamiento, logística y dispensación del hidrógeno. Aprovechando esta infraestructura, el consorcio de H2 Integra trabajará en siete áreas de investigación, gestión y optimización de la producción y distribución, monitorización y predicción de procesos de almacenamiento, compresión, dispensado y usos. Utilización en industrias con usos intensivos de calor, soluciones para la descarbonización de centros de datos, nuevos sistemas de propulsión basados en hidrógeno para grúas portuarias, separación del hidrógeno transportado junto con el gas natural, nuevas herramientas, estrategias y sistemas para la seguridad e integridad de infraestructuras. Permanece atento a los futuros desarrollos de H2 Integra.